... ...y el rival que nos toca en esta temporada es Zimbi de San Fernando... ...jugamos al mejor de tres, habrá un primer partido... ...que es este del domingo a las 10 de la mañana... ...y uno segundo seguro... ...que será el miércoles próximo a las 8 y cuarto en San Fernando... ...bueno, depende de si uno de los dos equipos gana los dos primeros... ...pues el tercero no será necesario... ...si lo fuera, se jugaría el sábado de la semana siguiente... ...el horario está por determinar... ...así que bueno, vamos a intentar hacer bueno el factor cancha... ...y por lo menos irnos a San Fernando el miércoles... ...con una victoria en casa, que no va a ser fácil... ...porque Zimbi tiene un buen equipo... ...y ahora mismo está en un gran momento de forma... ...pero bueno, nosotros también somos un equipo duro... ...que ha hecho una liga bastante buena... ...ganando 19 partidos de los 22 que hemos tenido esta temporada... ...y bueno, pues a esperar a ver si somos capaces de meternos en el sector. Me llamo Pedro José Gutiérrez... ...soy escorta del KDTA... ...y este domingo nos jugamos los play-offs... ...después de una fantástica temporada en la Liga de Cádiz. Los play-offs siempre son absolutamente diferentes a la Liga... ...puede ocurrir que se haga... ...pues que se haga una repetición de lo que ha sido durante la Liga... ...nosotros hemos jugado dos partidos con Zimbi... ...lo hemos ganado los dos aquí y allí... ...pero ni nosotros somos los que éramos... ...creo que estamos mejor, pero también Zimbi ha mejorado... ...y luego el play-off es lo que tú dices... ...te coges un partido con el paso cambiado... ...un jugador importante con un tobillo doblado... ...un instante final en que te pones nervioso... ...y puede pasar cualquier cosa... ...las matemáticas no casi nunca... ...bueno, dicen cosas para los play-offs... ...pero siempre casi que se empieza de cero cuando... ...cuando llegan estas fesos. Soy Sergio Maya, ala pivo del club baloncesto de Cidra del KDTA... ...y estamos preparándonos para los play-offs de la primera ronda... ...jugamos contra el Zimbi... ...que es un equipo muy complicado... ...porque tiene muy buenos jugadores y es un buen conjunto... ...y estamos entrenando bastante duro para estos play-offs. Soy Hugo Tabillo, alero del Cévere de Cidra... ...y hemos hecho una gran temporada... ...hemos trabajado muy duro... ...también somos un grupo... ...que nos llevamos bastante bien entre todos nosotros... ...entonces pues... ...de tanto trabajo pues hemos conseguido estar los play-offs... ...y jugamos contra Zimbi... ...es un equipo complicado... ...son chicos bastante físicos... ...todos son de segundo año... ...aunque nosotros somos de primer año la mayoría... ...que yo con alguno de segundo... ...entonces... ...es complicado. Es un Diva duro... ...aunque le hemos ganado los dos partidos en la Liga Regular... ...pero es importante ganar este... ...porque es el primero en casa... ...y después tenemos que ir fuera... ...para jugar a su casa. Sí, porque... ...en fin, bien es un partido... ...es un equipo muy difícil... ...al que ganar es bastante complicado... ...y psicológicamente es un partido duro. Hemos ganado los dos partidos de Liga Regular... ...y... ...es un partido difícil... ...pero tampoco... ...ahí por qué temerle a nadie. Creo que sí... ...que todos nuestros jugadores... ...en conjunto somos mejores... ...pero... ...también ellos tienen jugadores muy buenos... ...que son físicos... ...tienen uno que tira muy bien... ...pero yo creo que en conjunto... ...somos nosotros mejores. Hay que estar atentos generalmente... ...al equipo en general... ...porque te puedes esperar cualquier cosa... ...y es un equipo bastante complicado. ...y es un equipo que a diferencia del nuestro... ...es entero de segundo año... ...y aunque parezca que un año no es nada... ...en chavales jóvenes es muchísimo... ...ellos tienen un equipo fuerte físicamente... ...como hemos dicho son todos de segundo... ...y... ...y claro... ...ahí se notan bastantes diferencias... ...tienen un juego interior... ...bastante experto... ...con dos jugadores... ...unos más altos... ...y con buena mano... ...y que corre bien la pista... ...y otro más fuerte... ...considerablemente más fuerte... ...que los que nosotros tenemos en el juego interior. Por fuera no andan mal... ...tienen también tres jugadores... ...y quizás nosotros tengamos un poco más de fondo de banquillo... ...pero ellos la verdad que se administran bastante bien... ...hacen muchas defensas zonales... ...con lo cual... ...se protegen mucho de las faltas... ...y suelen... ...aunque cargan muchos minutos... ...sobre los cinco, seis, siete jugadores más importantes... ...pero saben hacerlo... ...llevan toda la temporada haciéndolo... ...se administran bien... ...incluyen a alguno en rotación... ...pero... ...es un equipo peligroso... ...no podemos decir... ...mira... ...esta eliminatoria está claramente de nuestro lado... ...en absoluto... ...está totalmente abierta... ...y bueno... ...es un equipo... ...y un club que ya sabe lo que es estar en sectores... ...en distintas categorías... ...de hecho... ...su equipo junior este año pues nos ha... ...nos ha eliminado para... ...para el tema del sector ¿no?... ...pero bueno... ...somos un equipo... ...que en un principio no partía con este objetivo... ...porque... ...si bien el año pasado en categoría infantil fuimos al sector... ...e hizo un sector brillante... ...siempre tener un bloque de primer año... ...al año siguiente pues no deja de resentirse... ...y más... ...en una camada que viene coincidiendo con otros equipos en edad... ...que en el primer año de ellos... ...el segundo de los demás es bastante potente... ...cuando ocurre este año ha ocurrido con Cádiz... ...que tiene un super equipo... ...ocurre con gimnástica, con Zimbi... ...incluso con Ubrique... ...equipos que han estado peleando con nosotros toda la temporada... ...para colarse arriba... ...entonces bueno... ...esto le ha venido muy bien a los niños... ...porque... ...la temporada tan dura ha servido para mejorar... ...y acelerar un poco el proceso de aprendizaje... ...y aunque hemos desde el principio afrontado... ...esta temporada como una parte de la temporada... ...que se presupone más brillante que sea la que viene... ...el hecho de no renunciar a nada pues nos ha venido bien... ...hemos estado arriba... ...y a ver qué pasa ahora en estos... ...en cuatro o cinco días pues se decide todo". ¡T Preposito! ¡Fala! 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 Yo creo que lo hemos llevado bien porque hemos también ido a un torneo, entonces no hemos perdido la forma física, hemos seguido con el ritmo de los partidos y nos hemos estado preparando para este playoff. Si pasáis la eliminatoria, el rival ya lo sabéis, yo creo que será Cádiz, que han sido los primeros, casi indiscutibles, solo hemos ganado nosotros de un punto aquí y si pasásemos pues ya estaríamos en el Campeonato Andalucía. ¡Un, dos, tres! ¡El tiro! ¡Un, dos, tres! ¡El tiro!